Avanza el programa de pasantías rentadas. Desde la Subsecretaría de Graduados de la Universidad Nacional de La Rioja, comunicaron quienes fueron seleccionados para las pasantías rentadas. Este programa contempla un total de 60 becas para estudiantes avanzados y graduados de la UNLAR, con el objetivo de lograr su inserción laboral. El Subsecretario de Graduados de la UNLAR, Bernardo Sánchez Salem, explicó que el programa se encuentra en la etapa en la que las empresas eligen a sus pasantes. Este programa implica una vinculación entre la experiencia académica del estudiante y su futura práctica profesional, aportando al mismo tiempo a los sectores productivos o regionales la formación de excelencia de nuestros estudiantes, enfatizó el funcionario. Algunas de las empresas que participan en este programa son Estudio de Arquitectura Pucará, Ministerio de Planeamiento e Industria, Secretaría de Minería, Ábitus, Centro de la Visión, Crisol, Hospital, Escuela y de Clínicas, Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, Colortex, entre otros.